¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 Muerta de miedo, muerta de miedo, muerta de miedo, mucho más que yo. Muerta de miedo, muerta de miedo, muerta de miedo, mucho más que yo. Muerta de miedo, muerta de miedo, muerta de miedo, mucho más que yo. Muerta de miedo, muerta de miedo, muerta de miedo, mucho más que yo. Muerta de miedo, muerta de miedo, mucho más que yo. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti. Cumples quince años, mi niña, te los compras muy feliz. Solo te pido, mi niña, que no olvides tu niñez. Ni tampoco estos viejitos, los que te vieron nacer. Y que si un día se enojan, y no puedes comprender. Quiero que entiendas, mi niña, que lo hacemos por tu bien. Hace quince años, mi niña, que te alegras de almacén. Cuando te alegras a todos, te empiezas a ser mujer. Dejas a todos, te empiezas a ser mujer. Dejas a todas tantas mujeres, que somos sin tu niña. Dejas para más ansioso, niña que digas crecer. Dejas para más ansioso, mi niña, que te alegras de almacén. Dejas para más ansioso, mi niña, que te alegras de almacén. ¿Quiere regresar a la sierra? No. No, ay, ¿por qué? Unas palabritas, corticas, ¿o no? Sí. Para tu familia, me dijeron que usted hablaba bastante cuando entré. Póngala que hable, que ya habla de tu manager. A ver, unas palabritas para la familia, Ana María. Pues, les doy muchas gracias por acompañarme a lo largo de mi vida. Sé que cuando falleció un poquito para todos Nos ha dado muy duro Más que todo para nosotros que es más dinero Toda la vida Por eso es que estábamos llorando hace poco Pero la verdad Él está en el mejor lugar y tiene que estar allá Porque no podía seguir acá sufriendo Igual acá podemos festejar Y seguir siendo felices Sabiendo que él está allá en un lugar mejor Gracias por acompañarme ¡Bravo! Apagué la luz Porque va a ser luz esta nochecita Si la oportunidad no se vuelan Se oye más bonita Si cantamos y felicitamos En este primer día Acompañaremos de linda noche Viva la lejana Demos un abrazo feliz Demos un abrazo normal Que la noche se abra de ti Y para nosotros sin gran Nadie la quiere Nadie la quiere Nadie la quiere Tomar Que la noche se abra de ti No se va a ser luz esta nochecita ¿Por qué? No se va a ser luz esta nochecita No se va a ser luz esta nochecita Demos un abrazo No se va a ser luz esta nochecita Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa Encuentro las palabras Mi verso es rimoprosa Quizá con una rosa te lo puse Sabes una cosa No sé ni desde cuando Llevas de repente Mi corazón se puso en la mente Sabes una cosa Te quiero a una hermosa Y te entrego en la rosa La vida que te quiero De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que es allí Lo bonito que es allí Cuando te conocí Sabes una rosa te lo puse Y te entrego en la rosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás mal Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso bonito para Ana María Bienvenido para ti Que no se me diga Olvidar tus lindas ojos Yo te digo Ay Ay ¡Ay! No, no, no Vamos a poner Vamos a poner no de acuerdo ¿Cómo le dicen? Ana o María Ana o María Ana Amita Vamos a decir Amita Entonces yo le digo Ay Ay ¡Ay! Amita Y al saber que no me quieres y al saber que no me estrellas, todos dicen... Anitta Anitta, 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 es el nombre que ella me da A ver Anitta, yo sé que usted no quiere salir para allá porque no se le vean sus zapatos de último modelo en el video Pero vamos a ver si se puede hacer desde acá Si usted hace el zapateo del mariachi, le regalamos... ¿Sí? ¿No importa? Ah bueno, es que ella le da pena por sus... Por sus valenciaga, vamos a ver cómo sale el zapateo Un, dos, tres... ¿Qué le pasa? Se va a buscar los zapatos para zapatear, claro, es que es más formal, obvio Yo tampoco A ver Anitta, mientras que llegue Anitta, vamos a ver... Y la bulla Y la cerveza ¿Quién es la cerveza? Oiga, hoy es el lunes, ¿no? Bueno... ¿Qué se hizo Ana María, a ver? Cuando toca, toca Cuando toca, toca A mí me lo celebramos el sábado Se quedó Y se quedó Se quedó, se quedó, se quedó No lo encontró Se le perdió Se está buscando Se le quedó ahí bajo la cama Como no estaba preparada ¡Eso! ¡Y la ulla! ¡Vamos a repetir el zapateo y si lo hace igualito Les regalo 100 mil para que se compre Bueno, mis quichas bien bacanas, ¿sí? ¡Eso! ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi, jóvenes de Colombia! ¡Véalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a hacer una más fácil de Ana María! ¡El baile del perro! ¡Vamos a hacer! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi, jóvenes de Colombia! ¡El baile del perro! ¡Que lo baile de lado! ¡Que lo baile bajao! ¡Que lo baile pujan, 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 pujan! ¡El baile del perro! ¡Que lo baile de lado! ¡Que lo baile bajao! ¡Que lo baile pujan, 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 pujan! Y en mis días y en mis noches Cuando duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, Anita! Y en mis días y en mis noches Cuando duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, Anita! ¡Uy! A ver todos Con el nombre de ella Pero bien fuerte para despedirnos Y yo te digo ¡Ay, Anita! Y la bunda para ella! ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! Y la bunda para ella ¡Ay, Anita! Bueno, muchachos, familia, alguna que le quieran dedicar a ella o alguna que te guste a ti, no sé si te gusta, no creo que te guste Una de Karol G, le gustan a ella, ¿sí? No, a mí me dicen a él, no, jamás ¿Te gustan por así de Rocío Durcal y Ana Gabriela y todo eso? ¿En serio? Vea pues, yo a su edad yo era igual, solo Julio Maramilla Bueno, ¿alguna de Rocío o Ana Gabriela que te guste? Rocío La de Rocío El cigarrillo, costumbre, talismal Me gustan mucho Me gustan mucho Bueno, para que baile pues Me tocó Caballero, me convirtió a la mamá, por favor Caballero, me convirtió a la mamá Caballero, me convirtió a la mamá Caballero, me convirtió a la mamá Yo no he perdido la esperanza De perderte entre mis brazos Y sentí nada a llegar Y el cigarrillo es la mamá Y me gustó, si lo que me gusta Tengo una seguridad No he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Que algún día me quedo Perdido temprano, sabes mío Yo seré tu del mundo Y no tengo miedo Tengo una seguridad Quédate aquí 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 Pues tú me gustas De hacer tiempo Mucho tiempo atrás Te gusta mucho Te gusta mucho tú Tengo temprano Seré tuya En mi auto serás Te gusta el mejor Te gusta mucho tú Tengo temprano Seré tuya En mi auto serás Y arriba las pandillas No he perdido Mi auto serás Que algún día te gusta Que algún día te gusta Tengo temprano Por eso me gustas Y te hace tiempo No bien podrás Me gustas mucho Mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!